En esta ocasión con mensaje, para aquellos que estudian, adolescentes, jóvenes, adultos, quiero decirles algo, sé muy bien que todos pasamos por dificultades, pero eso no es impedimento, grábate bien esto en tu mente, con todo tu empeño, y toda tu atención fuertemente. Nunca tomes la deserción, como una opción, no cambiarás tu vida ni te darás liberación, mejor ponle todo tu corazón y da lo mejor, enfoca bien tu futuro y hazlo todo con pasión. Nunca tomes la deserción, como una opción, no cambiarás tu vida ni te darás liberación, mejor ponle todo tu corazón y da lo mejor, enfoca bien tu futuro y hazlo todo con pasión. Yo sé la neta que la escuela a veces cansa, o sientes tan bien que el dinero no te alcanza, que tienes uno y mil problemas en tu casa, y ves el trabajo y a los profes como amenaza. Y es que no hay chanza, pa' que te enfoques si tu cabeza se rompe, temes que tu esfuerzo nadie note y el estrés a tope, ya sientes cerquita con el fracaso el choque, tu alma se corrompe, ya no quieres que nada te toque, sin embargo yo te digo algo y espero que creas, elévate por encima de todo, pule tus ideas, bote bien firme y solo pa'l frente voltea, pelea con todas tus ganas, con fuerza golpea, y pa' que veas tú tienes lo necesario, no hay contrarios, no existen excusas y muestra todo tu esfuerzo a diario, no importa, será normal o si te sientes ordinario, o que como yo vengas del más bajo de los barrios, en las clases en línea no te sientes competencia, recuerda siempre algo, tú tienes más inteligencia, tienes más experiencia, más licencia, más conciencia, contigo y con tus ganas no puede ni la contingencia, nuestra resiliencia es tu poder para adaptarte, sacar buenos resultados que puedan ayudarte, alzarte y llevarte a donde quieras visualizarte, dejar adversidades, eso que se vaya aparte, tomar tu parte en el camino de tu vida, pa' que el éxito pueda llegarte, sin grandes caídas, lograr lo que te propones, sin excepción, sin medida, y al final tu recompensa la tengas bien merecida, por nada del mundo vayas a tirar la toalla, junta todo tu conocimiento y estalla, haz un lado lo que te detenga, tumba las murallas y conviértete en el héroe triunfador de la batalla, tienes muchas ventajas, ahí tienes la inclusión, que las escuelas tienen más sentido, de adaptación con unos planes más abiertos, con más dedicación, respondiendo a una necesidad general en modificación, con una visión más clara, sin tanto castigo, avanzando constantemente, un proceso evolutivo sin peligro, así que te lo digo mi amigo, no tomes al sistema educativo como tu enemigo, yo sé y tú sabes todo lo que puedes dar, sabes muy bien hasta donde puedes llegar, sabes tan bien lo que tú puedes alcanzar, sabes tan bien que nadie te puede parar, pero te pido que pongas todo tu empeño, por más grande que es el reto jamás te sientas pequeño, recuerda que de tus planes tú tienes el diseño, no olvides que eres el único dueño de tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!